Mi gente, aquí les presento el nuevo tema de Biciflow Tú estás loca, producido de Odecreation Sin mezclar y sin masterizar Escuchen bien lo que viene por ahí Ya saben mi gente, esto es lo que viene por ahí Promo Music, Albanese Inc, Biciflow, controlando todas las redes Yo Decreation, maquinando las máquinas y el beat Ya saben lo que viene por ahí No, 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 no